Aquí ventilador de apagón, el último invento, mira, miren, ahí, miren, 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 mira, mira, para que los niños duerman, mira, mira, para que los niños duerman, que no hay corriente, ventilador, mira, un Orbita 2021, mira, a 2022, me equivoqué, este es el 2022, para los apagones, vaya, nuevo, por MLC, arriba, coge tu ventilador aquí, mira, con bicicleta, 100 MLC, que hasta la mía la voy a vender, mira, ahí tenemos, para el apagón, que me dijeron, eh, miren, para que duerman los niños con la calor, porque mira, no hay corriente, miren, 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 eso, lo último en tecnología, lo último en tecnología, ventilador de apagón, 2022, vamos, aquí ventilador de apagón, el último invento, mira, miren, ahí, miren, 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 mira, para que los niños duerman, mira, mira, para que los niños duerman, que no hay corriente, eh, ventilador, mira, un Orbita 2022, 2021, mira, mira, a 2022, me equivoqué, este es el 2022, para los apagones, vaya, nuevo, por MLC, arriba, coge tu ventilador aquí, mira, con bicicleta, 100 MLC, que hasta la mía la voy a vender, mira, ahí tenemos, para el apagón, que me dijeron, eh, miren, para que duerman los niños con la calor, porque mira, no hay corriente, miren, 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 eso, lo último en tecnología, lo último en tecnología, ventilador de apagón, 2022, vamos, aquí ventilador de apagón, el último invento, mira, miren, ahí, miren, 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 mira, para que los niños duerman, mira, mira, para que los niños duerman, que no hay corriente, eh, ventilador, mira, un Orbita 2021, mira, era, era, a 2022, me equivoqué, este es el 2022, para los apagones, vaya, nuevo, por MLC, arriba, coge tu ventilador aquí, mira, con bicicleta, 100 MLC, que hasta la mía la voy a vender, mira, ahí tenemos, para el apagón, que me dijeron, eh, miren, para que vengan los niños con la calor, porque mira, no hay corriente, miren, 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 eso, lo último en tecnología, lo último en tecnología, ventilador de apagón, 2022, vamos,